Morituri fue rodada durante el invierno entre 1947 y 1948 y estrenada el 28 de agosto de 1948 en el Festival de Cine de Venecia, Italia, y en septiembre del mismo año en Alemania. Es una película en blanco y negro dirigida por Eugen Jörg y producida por CCC Film de Arthur Brauner. Este productor, que sobrevivió a la guerra en la clandestinidad, utilizó Morituri para lanzar su carrera como propietario de la productora Central Cinema Company. La banda sonora fue compuesta por Wolfgang Zeller y los actores principales son Walter Richter, que da vida al personaje del Dr. Leon Brunek, Winnie Marcus, que interpreta a Maria Brunek, la esposa del Dr., Lotte Koch, quien hace de Lidia, la polaca, y Karl Wibach, que representa a Georg, el soldado alemán. En cuanto al proceso de la producción de la película, se vio un poco entorpecida por la licencia, ya que ésta fue rechazada por numerosos países, como Estados Unidos o Rusia, y finalmente fue aceptada por Francia. Como dato curioso, en un principio esta película iba a llamarse Dinamenslosen, lo sin nombre, pero finalmente se decidió usar el nombre de Morituri, que proviene de la expresión latina Ave César Morituri de Saludant. Ave César, los que van a morir, te saludan. Esta película también se llevó a gran pantalla en otros países, como en Austria, que se estrenó bajo el nombre de Freiburg, Presa Fácil. En cuanto a su repercusión e influencia, pese a ser inicialmente un fracaso en Taquilla por estrenarse con los eventos demasiado recientes en el tiempo produciendo una clara reacción del público, que incluso llegó a destrozar teatros como el de Hamburgo, actualmente se le ha considerado como uno de los primeros largometrajes alemanes que abordan el holocausto. En Europa del Este, durante la Segunda Guerra Mundial, un médico polaco cuya esposa fue asesinado por la SS, trabaja en un campo de concentración nazi, evaluando la aptitud de los prisioneros para el trabajo. Al declarar a varios prisioneros no aptos, los condena efectivamente como Morituri, los que van a morir, y temen que les queda poco para ser gaseados. El médico finalmente decide ayudar a cinco prisioneros a escapar. Se esconden en un bosque donde encuentran a otros fugitivos y se enfrentan a la escasez de recursos. El riesgo de ser capturados por los alemanes y la SS les impide abandonar el bosque. Allí, además, perdonan la vida a un soldado alemán, capturado tras un juicio improvisado, quien será finalmente crucial para el desenlace de la obra. Nosotros llegamos a conocer esta obra cinematográfica gracias a un proyecto de la universidad que trataba sobre las traducciones en Wikipedia. En cuanto al trabajo, fue un trabajo en grupo, en nuestro caso, concretamente en pareja, que unía a una persona de habla alemán con una persona de habla español. Es importante resaltar la dinámica que hemos tenido al realizar este proyecto, pues creo que es importante en cómo nuestra traducción final ha resultado. En nuestro caso, desde un inicio nos resultó sencillo tanto dividirnos el trabajo como organizar fechas de entrega y revisar nuestras propias aportaciones para poder entregar una traducción lo más correcta posible. Por ello, nos hemos mantenido en un contacto directo constantemente gracias a cualquier medio de comunicación y tratar de resolver nuestras dudas tanto entre nosotras como con la profesora a lo largo de todo el proyecto. En cuanto a la parte más cultural de este, pese a que ambas conocíamos ampliamente el hecho histórico, el holocausto, que se aborda en la película, conocer las circunstancias concretas de supervivientes, conocer las circunstancias en las que se grabó la película, lo que pretende transmitir y todos los inconvenientes que hubo de superar durante su grabación y tras su grabación para convertirse en la película tan relevante que es actualmente, nos ha ayudado a comprender otros aspectos no solo del mundo del cine, sino también del holocausto, que probablemente hasta entonces no nos habíamos planteado. Además, el hecho de que en este artículo también se empleara una terminología poco frecuente en el alemán actual o palabras coloquiales o que desconocíamos para ese entonces, también ha ayudado a aumentar nuestro conocimiento sobre ambas lenguas de trabajo. Por último, en cuanto al aspecto más técnico del trabajo, tras las correcciones que nos han sido dadas, nos hemos dado cuenta de que a veces es necesario alejarse del texto origen y por ello, nuestra traducción no resultará como ser una mala, sino como una más centrada en el público meta y en el contexto en el que se sitúa. Por ello, aplicar estrategias de transedición ha sido fundamental y son en las que más nos hemos centrado. También se ha de resaltar que aprender a desenvolvernos en sistemas como el de edición de páginas de Wikipedia puede resultar beneficioso para un productor, no solo para nuestro futuro, sino también para ganar experiencia y nuevas habilidades. Gracias por ver el video.